Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar No lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye Muy buenas simmers y bienvenidos a este especial sobre los Sims Points Y la tienda oficial de los Sims 3 Hace unas horas ha habido una nueva actualización de la web Y en la sección tienda hay una opción aquí en esta parte de la izquierda Que pone obtén sim points de bonificación El número de vídeos disponibles para visualizar por el usuario variará en función del inventario Los sim points pueden tardar hasta 24 horas en aparecer tras la visualización del vídeo Esto quiere decir que si le damos aquí Si le damos aquí nos aparecerá un anuncio de unos 20-25 segundos No creo que más Y cuando termine el vídeo Vamos a esperar a que termine el vídeo Que son 10 segundos más Este es de Nivea, del desodorante Pero bueno hay de todo, hay de colonia, de todo Entonces cuando termina el vídeo Aparece aquí Recibe tu recompensa Le damos a recibir Pero antes mirad que yo tengo aquí 529 sim points Le damos aquí Y mirad lo que aparece aquí Un flash de un microsegundo Mira veis 554 Vale de ahí Vuelve a lo mío Pero cuando lo carguen Cuando la página lo cargue Bien Pues me aparece los sim points Que me han regalado Vale Podemos volver a hacerlo tantas veces como queramos Hay un límite de veces en las que se puede ver En las que se pueden ver Los vídeos Pero bueno es una buena manera de poder Ahorrar sim points diariamente Poniendo un poquito de tiempo cada día Y cuando salga ese mundo O ese set que queréis Pues lo podéis comprar Y queréis que no Siempre gusta más comprarlo Que descargarlo pirata No por nada Sino porque descargado siempre Te va a funcionar bien Vale Por lo tanto ya no tenéis excusa Para comprar sim points O en este caso Para conseguirlos Porque son gratis Vale No hay que pagar Absolutamente Nada Vale Por lo tanto Muchas gracias por ver el vídeo Espero que Los sim points Consigáis muchos Y los disfrutéis Así que Yo soy DarritoSin01 Me despido de todos vosotros Hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.